Bueno, esperamos que tenga un buen seguimiento. Es la primera vez que el Sindicato Solidaridad, que ya tiene representación en multitud de comités de empresa de diferentes ámbitos y de toda España, pues hace una actuación de este tipo y realmente creemos que la situación es grave y lo merece. Por tanto, Vox también apoya, por supuesto, esta convocatoria de huelga general convocada por el Sindicato Solidaridad. En primer lugar, porque sabemos que tenemos una situación en España catastrófica para los trabajadores. Entonces, podríamos hablar del paro juvenil, que es el más alto de la historia, podríamos hablar de la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores, podríamos hablar de cómo las subidas de los salarios mínimos realmente son un engaño, porque luego la infracción desmedida hace que el poder adquisitivo de las familias cada vez sea menor, pero también podemos hablar de lo que está haciendo el señor Sánchez en estos momentos con esta ley de amnistía y con estos pactos que está haciendo con determinados partidos políticos para cargarse la caja única de la seguridad social, para crear desigualdades entre los españoles, para condonar deudas a determinadas comunidades autónomas que luego vamos a tener que pagar el resto de trabajadores a través de nuestros impuestos. Por tanto, estamos en un momento muy crítico y es normal que se convoque esta huelga general. Lo que no es normal es que los otros sindicatos clásicos de siempre estén calladitos y no digan nada, ¿verdad? Pero también estamos acostumbrados. Yo recuerdo cuando se bajó el sueldo a los funcionarios en este país por parte del PSOE, cuando gobernaba el PSOE, la única vez en la vida que se ha bajado el sueldo a los funcionarios y no dijeron ni tío, estaban calladitos, calladitos. Por tanto, es normal que cada vez que el PSOE lleva a cabo alguna actuación que perjudica a los trabajadores, los sindicatos, comisiones obreros y UGT, que no son más que de lo mismo que los políticos de izquierda de este país, pues no digan nada. Afortunadamente tenemos un sindicato nuevo, que es el sindicato de solidaridad, que cada vez tiene más afiliados, cada vez tiene más presencia en los comités de empresa, que puede defender realmente los derechos de los trabajadores y en eso está empeñado y, por supuesto, Vox lo apoyamos.